Bienvenido. Le voy a decir algo, Celestino, aprenda de esta gata que está aquí sentada. Yo a las 5 y 55 llamé a Celestino, le dejé mensaje y le dije, me llevas mi hojaldra al camerino. Y yo me comí mi hojaldra, mis dos hojaldras, mis dos pedacitos de carne en camerino para no darle a nadie y que nadie me pidiera. Estrategia. Pero bueno, clase media soy yo, me gusta la fritura, me gusta la comida panameña, soy el resultado del esfuerzo y del trabajo, de la manera en la que fui educada por mi papá y mi mamá. Soy incansable, si tengo que trabajar 16, 17 horas lo voy a hacer. Si me fuera a vivir a Estados Unidos y voy sin trabajo, friego plato, soy mesera, hago lo que sea. Y echamos para adelante. ¿Qué le quiero decir con esto? Ese es el corazón del panameño, somos muy trabajadores. Y me he quedado un poco preocupada porque sí le he venido metiendo un poco de mente a ese tema de la clase media, golpeadísima, por muchos economistas sentados ahí donde tú estás, mi querido Juan Carlos Julio. Y escuchar a Danilo Toro decir que esas capas medias están tan asfixiadas que ese puede ser nuestra próxima explosión social. Me preocupa realmente porque es una clase que ya viene golpeada desde antes de pandemia. Correcto. Buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que, Susan, tocas un punto muy claro porque aquí la afectación principal la está teniendo ese estrato medio que históricamente ha sido el estrato que más ha pagado impuestos porcentualmente a sus ingresos y que a su vez ha sido el que más ha estado golpeado por esta afectación económica que viene desde el 2020 y que no es secreto que eventualmente la capacidad de pago de las familias panameñas se ha reducido por temas de pandemia, por temas de inflación, ahora por temas de guerra, por temas de insumo, etc. Pero hablando puntualmente de la protesta, lo que hemos vivido en las últimas dos semanas es importantísimo recalcar cuál es esa afectación para estas familias panameñas que el pueblo esté en las calles con justa razón y adicional entender la dimensión de la pérdida económica, la afectación económica que da una protesta para esa economía de esas familias de la clase media de nuestro país. Lo primero es el costo del paro de las labores. La gente que está en las calles protestando es gente que está dejando de producir en otro lado. Hay un costo de oportunidad ahí y entender eso, que eso tiene un valor monetario para las empresas, para la economía, es algo que tenemos que tener en nuestra mente para entender que protestar y eso es un método de coerción efectivo. No es solamente para el que está ahí, es para el que no puede llegar a su trabajo también, que se queda varado, que también es pueblo. En nuestra cotidianidad también, bueno, ya no puedo llegar a mi trabajo, entonces es plata que estamos dejando de percibir nosotros como empleadores y empresas que no pueden terminar de producir. Señores, la más importante es la afectación a la cadena de suministros. Ya hemos visto cómo en redes hay innumerables videos de cosas que ya en Chiriquí no hay y cosas que en Panamá ya no se puede porque estamos cortando la cadena de suministros de un sinfín de productos y servicios. Y Susan, cuando hay desabastecimiento de un producto o servicio, el precio sube. ¿Y quiénes somos los afectados de que el precio suba? Nosotros los consumidores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro, parece algo, digamos, utópico, pero los más afectados en este tipo de desabastecimientos de la cadena de suministros son las pymes, son las pequeñas, medianas empresas que tienen que ya ahora ver, comprar más caros suministros o inclusive ni siquiera encontrar y operar para esa porción de la población se vuelve muchísimo más difícil porque no están teniendo los estándares de abastecimiento que tenían previo a este tipo de situaciones. Es decir, que interrumpiéndote en varios aspectos que has mencionado, que ahí es donde también está concentrada esa clase media. ¿Quiénes son los pymes? La gente que ha quedado sin trabajo, que ha emprendido y que tiene un negocio, que agarró su platita y hizo este negocio. ¿Qué va a ocurrir hoy, Juan Carlos Julio? No todo el mundo va a cobrar su quincena completa. Correcto. Porque vienen días irregulares desde la semana pasada, donde jornadas fueron más cortas o simplemente la empresa no abrió. Es decir, que ese panameño hoy no cobra completa su quincena, aumenta su nivel de endeudamiento y aumenta su nivel de insatisfacción y va a ser una persona que va a estar triste, preocupada, estresada, ansiosa con lo que está pasando. Dos, empresas. Yo ayer ponía el ejemplo que yo vendí tres raspados. Tres, tres. Abrimos ayer. Antes de ayer no abrimos. Muchas empresas pueden desaparecer porque al final tú tienes que pagar alquiler de local, tienes que pagar electricidad, tienes que pagar una serie de servicios. Y ya venimos golpeados de una pandemia. Y el permanecer con este poco nivel de movimiento en la caja, lo que va a obligar es que empresas cierren, más panameños se queden sin trabajo. Exactamente. Y le sumo ahora, la peor decisión que pudo haber sido anunciada el día del anuncio del presidente Laurentino Cortizo fue la reducción del 10% de la planilla. No lo toqué con Danilo Toro, pero sí me dijo que fue la peor decisión aquí fuera de cámara. Porque ahí donde está concentrada, la clase media de la que hablábamos hace un momento. Y que esa clase, sin trabajo, sin oportunidad, ¿qué va a ocurrir? Digo, hay una decisión que es importante tomar en cuenta entre la importancia de reducir el tamaño del Estado, que lo hemos hablado en innumerables ocasiones, señores. El Estado es el mayor empleador del país. O sea, eso en otras dimensiones no es lo que normalmente se ve. Y la afectación económica que puede tener dejar sin empleo. Es la forma. Sí, dejar. El fondo está. El problema lo sabemos. Correcto. De la noche a la mañana, 20 mil personas sin empleo. 27 mil. En una reducción, en una recuperación económica que sabemos que no está permeando de la manera que tenía que permear. Bueno, yo creo que habían formas diferentes de poder hacerlo, quizás progresivamente, para que no tuviera una afectación tan directa. Pero entender que cada día que pasa que estamos en huelga, Susan, es día que se pierde dinero en la economía. Mira, yo escuché una noticia en esto, que Merca Panamá está perdiendo un millón de dólares al día por falta de abastecimiento de insumos. Esa noticia precisamente surgió aquí, en Radiografía. Y lo preocupante es que el 95% de Merca, ayer estaba desabastecido, hoy tiene que ser peor. Y la ola, el oleaje, llega a que hoy las abarroterías, hoy los supermercados, etcétera, no tienen esos productos que nos vienen del interior. Y viceversa, en el interior no hay gas, no hay gasolina, no se puede ni siquiera tener cloro para ponerle cloro al agua. Ya no voy a arreglar, voy a ponerlo facilito, voy a ponerle cloro al agua. En fin, estamos en... mire, el tema no, decimos por culpa de la protesta, no, la culpa no es la protesta. La culpa es el mecanismo de protesta, porque podemos protestar sin que esto ocurra. Sí, y ahí yo quisiera hacer una salvedad, y si tengo que hacer una crítica constructiva a la gestión del presidente, es por qué esperar hasta este punto, por qué tener esta gestión reactiva a los inconvenientes. El problema de la austeridad, venimos hablando de la austeridad desde el 2020, de la pandemia. Entonces, por qué tenemos que llegar a este punto donde la gente salga, se manifieste, para poder... El tema de la gasolina, ven, esto se vaticina que iba a ser un problema desde el día cero, desde el día cero del aumento de gasolina. ¿Por qué esperar a este momento? Fuemos lentos al momento de tomar decisiones. Ultra lentos. Exacto. Entonces, yo creo que al final, si sabemos que estamos ante un problema económico, por qué no ser proactivos y atacar el problema de raíz desde un inicio, para evitar que estas cosas sucedan. Yo creo que el presidente tiene toda la capacidad de poder hacerlo con un personal y entender una proyección a futuro de cuáles son las cosas que le están afectando al pueblo. Yo siento de una percepción muy personal que el presidente debe airear su equipo de consejeros. Es decir, tiene consejeros bien, son de su confianza, pero debe ampliarlo de manera tal que tenga una visión mucho más, disculpe la redundancia, amplia de la realidad. Mándelos unos días de vacaciones. Porque desde el día que comenzaron a reunirse con algunos sectores para beneficiarlo, le dijimos, presidente, esto es mucho más grande. Entonces, otros países comenzaron a tomar medidas. La primera medida que tomó el gobierno fue 100 días después de la guerra de Ucrania. Entonces, dígame usted, mientras tanto, el resto de la población ha afectado. O sea, los lodos de hoy son producto de los polvos de esos días, de esa lentitud, del buscar a quien gritaba, de quien grita, aquí está para que te calles, grita, aquí está para que te calles. No, era un problema de todos y la realidad lo está demostrando. En buen panameño, apagando fuego. Pero, o sea, lo que quiero entender también o poner en perspectiva, Hugo, es que, mira, fígrate la dimensión o la afectación de esto. El turismo se ha reducido a nada en las últimas dos semanas. Se cayó. Se terminó de caer. Y imagínate todas las economías que dependen de los turismos, de los paseos, de la gente que venga, etcétera, etcétera. Ya la gente no puede llegar al interior. ¿Cómo va a turistear? Es una afectación importante. Disculpe, y la afectación en este momento es una, y a largo plazo y mediano plazo es otra. Correcto. Porque esos turistas que se han quedado varados, esos que se han quedado en los tranques, esos que les ha ido mal, que usted sabe de quién van a hablar mal permanentemente de Panamá. Correcto. No, y eso sin duda es una bola de nieve que se va a ir acrecentando. Bueno, aquí lo que también tenemos que poner en perspectiva es que, bueno, sí, las empresas grandes están siendo afectadas, las pymes están siendo fuertemente afectadas, pero usted sabe qué pasa, dónde está la masa crítica. En los profesionales independientes y los no profesionales independientes. Esa gente que está, que ya no puede tener el insumo para hacer sus empanadas, para vender en la calle, que ya la gente no tiene el mismo tráfico pasando al frente de su puestito porque ya se nos detorsionó la hora y no podemos llegar y pasar por ahí porque las protestas, etcétera. Esas afectaciones que muchas veces no son medidas porque no tenemos forma de medirlo, son las que en verdad están calando en la población. Y en este momento estamos a tiempo de tomar medidas pertinentes. Miremos con lupa en paralelo trabajar, clase media, qué hago para poder mantener esta clase, que es la que me sostiene el motor impulsor económico de mi país y atiendo el resto. Yo tengo la esperanza y la fe de que las cosas van a mejorar y estoy muy optimista.